Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Chicas La cena Jajajajaj Bienvenidos a cine cartoon network Jajajajaj Hasta mañana AUSK Jajajajaj Tabla Jajajajajajaj ¡Ay, creo que no le gusta la limonada! Esta vez sí me lo acabo. Número cuatro, ¿te crees que el trabajo se hace solo? Claro. ¡Esperen! ¡No cierren! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Odio el transporte público! Próxima estación... Plaza del Ayuntamiento. ¡Ya casi estamos! ¡Vamos! ¡De prisa, de prisa! ¡Por favor! ¡Sidio! ¡Sidio! ¡Por favor, aparten! ¡No te preocupes! ¡Ya nos ocupamos nosotras! ¡Maldita sí! ¡Tenía que haber cogido un taxi! ¡Oh, Pepinillo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! Este chico es un genio ¡En Disney Channel! Va a hacer temblar el suelo bajo nuestros pies Vuela el pescadero Vuela el pescadero Con los nervios de acero se atreve a volar Con su motor chapucero nos va a asombrar ¿Los dos juntos? Oh, sí Creo que lo tengo por aquí Guarda los recuerdos bonitos en la caja de herramientas La banda de música favorita de vuestra madre Love Handel La invité al último concierto que daba la banda Oh, en aquellos tiempos éramos una pareja guapa y moderna Vamos a ver cuál es la pareja afortunada Que iluminaremos ahora con nuestro foco del amor Gracias por ver el video Gracias.